... Bueno, Ciudad de Lirio, ¿qué hace tan especial a esta película? Bueno, es una comedia romántica de dos personajes... ...uno busca un sueño, a pesar de todas las dificultades... ...con imaginación, esfuerzo y mucho baile... ...lo consigue, que esa es la protagonista, Angie... ...y luego Julián Villagrán, que es Javier... ...está en un momento de catarsis personal... ...donde intenta buscar por un lado... ...se replantea su profesión como médico... ...y luego también su relación personal, ¿no? Sabemos a dos personajes que están en un momento... ...complicado... ...ahí como que se encuentran, se desencuentran, ¿no? Y Ciudad de Lirio es un poco los sueños de estos dos personajes... ...desde un lugar con humor, con mucho baile... ...con un poco la energía que tiene Cali, ¿no? En este caso... Claro, Cali es un lugar donde la salsa es una manera de vida... ...absolutamente, y no solo eso... ...además la salsa caleña, que yo no sabía... ...tiene la particularidad que es como muchísimo más veloz... ...o sea, pero como... ...digo diez veces, pero lo mismo es... ...pero mucho más, ¿sabes? O sea, es un lío... ...y eso es lo que la hace como muy particular, ¿no? ¿Qué le dirías al público para que no se perdieran esta película? Pues le diría que es una película que sales mejor que entras... ...eso por supuesto... ...que te das cuenta que la vida... ...pues son cuatro días... ...y que de alguna forma hay que buscarse... ...bueno, sí, ocurren cosas... ...pero que la actitud ante esas cosas que uno lleve... ...puede superarlas... ...y sobre todo, pues eso, ¿no? ...que ves a dos personajes que se encuentran... ...y es love, love, love... ...positividad al poder, entonces... ...pues entonces que nadie se pierda a Ciudad de Lirio... ...por supuesto, no os la perdáis... ...pues muchísimas gracias... ...a ti... ...a luego... Bueno, Julián, cuéntame... ...¿qué hace de especial a Ciudad de Lirio? Pues... ...hombre, no sé, si a Bote Pronto... ...lo primero que se me ocurre es... ...que es una nueva visión del cine colombiano... ...es una producción... ...en su mayoría colombiana... ...con participación española... ...y la... ...la... ...la... ...la causa por la que ha ido muy bien en Colombia... ...ha sido porque... ...ha sido un chorro de aire fresco en el cine colombiano... ...en cuanto a que siempre han retratado... ...violencia, narcotráfico y muerte... ...y es una realidad que se muestra... ...que es real, que existe en Colombia... ...y que antes no se había mostrado... ...es en realidad una comedia romántica... ...más puro estilo... ...película romántica... ...sin pretensiones... ...que da un muy buen rollo... ...dentro del marco de la salsa y del baile. ¿Cómo ha sido rodar en un lugar... ...donde la salsa es una manera de vida? Sí, ellos presumen de ser... ...la cuna mundial de la salsa... ...bueno, seguro que hay otros sitios... ...que también lo presumen... ...pero sí es cierto que allí es... ...el sitio donde más virtuoso y rápido... ...son bailando salsa... ...hubo un fenómeno que aceleraban... ...el disco de salsa en el tocadiscos... ...y bailan rapidísimo... ...y es alucinante lo que pueden llegar a hacer. Tras el éxito que ha cosechado en Colombia... ...que ha sido bestial... ...¿qué le dirías al público español... ...para que tampoco se la pierdan? Pues bueno, pues... ...que es una película muy vitalista... ...muy colorida... ...y que da muy buen rollo... ...que dan ganas de bailar en las salas... ...y que yo creo que nos viene bien a todos... ...echar un buen rato y distraerse. Pues que todo el mundo la vea... ...que nadie se la pierda... ...y disfrutemos mucho con tu personaje Julián... ...muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. ¡Gracias!